Un año más comienza el curso escolar y las escuelas de infantil y primaria están en una situación cada vez más precaria. La educación pública es una de las joyas de nuestro estado del bienestar, pero políticas como la 11 del Partido Popular o los recortes del PSOE de Susana Díaz están desmantelándolas. Las políticas de la Junta han provocado que haya 1.300 profesores menos, que haya más niños por cada clase y que además haya menos recursos destinados para cada centro. A pesar de eso, gracias al trabajo diario y al esfuerzo tanto del alumnado como de los profesores que trabajan en la propia escuela pública como de las familias, se ha conseguido mantener la calidad que merecen nuestras enseñanzas. Por todo esto, mañana día 3 a las 11 de la mañana, Andalucía tiene una cita con la comunidad educativa en el Palacio de Santelmo. Desde Podemos estamos convencidos que la apuesta por el futuro pasa por la defensa de la educación, que es la garantía de la igualdad de nuestros niños y nuestras niñas. Apostamos por el futuro o apostamos por la educación pública.